Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para aquellos que no me conozcáis, yo soy Alda y estoy súper encantada de teneros aquí un día más. Para empezar, quiero pedir disculpas por no haber subido vídeo en tanto tiempo. Creo que no he subido vídeo desde julio y este vídeo lo estoy grabando a mediados de agosto, pero sí que tenía vídeos grabados desde antes que no pude subir debido a problemas que tuve con la wifi, de los que informé en el canal. Así que lo siento de veras a todos mis suscriptores y gente... ¿suscriptores? Que en gallego se dice diferente. Y gente que ve mis vídeos. Lo siento muchísimo por no haber podido actualizar más el canal y subir contenido de forma frecuente este verano, que es lo que yo realmente quería. Y espero poder subir con el tiempo todos los vídeos que fui grabando y que no tuve oportunidad de enseñaros. Bien, y ahora, sin más dilación, paso a introducir el vídeo. Para toda la gente de España, y para los que no sois de España, os lo digo yo ahora, se van a comenzar de nuevo las clases, se van a acabar el verano en septiembre, entre principios de septiembre, mediados de septiembre, y yo paso para segundo de bachillerato. Que, de nuevo, para quienes no lo sepáis, es el último curso que se hace en España, si vas por bachillerato, antes de llegar a la universidad. Es decir, que mis notas de bachillerato y mis notas del examen que hago al acabar bachillerato, van a depender de si entro o no en lo que quiero estudiar en la universidad. Considero que segundo de bachillerato es un año muy, muy importante, por lo tanto, igual que le fue primero, pero incluso más importante por la presión de tener que ir a selectividad, que bueno, que ahora ya no es selectividad, pero yo voy a seguir llamándole así. Pero aún así, creo que todos los años escolares son muy importantes, porque de alguna manera, no solo por las notas, sino también por el aprendizaje, nos llevan a sacar lo mejor de nosotros mismos y a esforzarnos. Y yo creo que aprender es muy importante y necesario para todas las personas. Por eso, en el vídeo de hoy os traigo mis propósitos para este nuevo curso. Es decir, qué es lo que quiero conseguir, a dónde quiero llegar en el curso 2018-2019, en el cual yo me enfrento a mi último año antes de la universidad. Antes que nada, hay algo que considero muy, muy importante y que no hice en primero de bachillerato. Y no está tan relacionado con el instituto o con las clases, sino conmigo misma. Y es tener, de alguna manera, cuidado con mi salud, no tanto física, sino mental. O sea, cuidar de mí misma, alejarme del estrés, de los ataques de ansiedad y de los ataques de pánico. No quiero llegar al extremo de ponerme a llorar con un ataque de ansiedad porque un profesor me quita el examen porque no me da tiempo a acabarlo. No quiero que mi vida gire solamente alrededor de mis notas y que un examen vaya a condicionar lo que es mi futuro. Que no es cierto, un examen no va a hacer eso, pero yo lo pensaba así. Y quiero realmente tener más cuidado de mí misma, cuidarme, dedicarme tiempo a mí misma, no dedicarme el 100% de mis horas a los estudios. No viendo únicamente por las notas, sino también viendo por mi salud. Porque no es bueno centrarse únicamente en los estudios y llegar hasta tal punto en el que, como ya he dicho, tu vida gira únicamente alrededor de un examen y puedes tener consecuencias muy malas. El sentir que no has dado todo lo que tenías que dar. Y yo no quiero llegar a eso otra vez. No quiero obsesionarme. No quiero tener problemas más. Y quiero llevarlo todo con mucha más tranquilidad y mucho más cuidado, mucha más serenidad, como siempre he hecho durante todo, todo, todos los años de escuela, excepto en primero de BATS. Por ello quiero deciros que toda mala nota, ya sea en un trabajo, en un examen, puede seleccionarse de cara al futuro. Tú siempre vas a poder conseguir una nota mejor. Quiero decir, si tú tienes un mal examen, siempre tienes la opción o casi siempre tienes la opción de ir a subir nota, de hacer una recuperación, de hacer un trabajo. En el siguiente examen de la asignatura siempre puedes subir la nota. Y los profesores no solo tienen en cuenta la nota del examen, sino también el esfuerzo. Si un examen te sale mal de muchísimos exámenes que has hecho para una asignatura, los profesores lo van a tener en cuenta y se van a dar cuenta, son conscientes, de que ha sido un error, de que pudiste tener un mal día, porque esas cosas nos pasan a todos. Bien, ahora quiero hablar de otra cosa muy importante que también hice mal en primero de BATS y es no centrarse en la cantidad de horas que dedicamos al estudio, sino en la calidad de esas horas. Seguro que todos habéis tenido ese momento en el que estamos estudiando y no hacemos más, por ejemplo, con historia que repetir la lección en nuestra cabeza sin que eso provoque ningún efecto. Es decir, repetimos, 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 pero en realidad no estamos aprendiendo nada. Puede ser porque esa no es la técnica de estudio que necesitamos, puede ser porque no estamos en nuestro mejor momento y nos es difícil concentrarnos, pero el cerebro no hay que forzarlo. Y no vale de nada dedicar ocho horas a estudiar una asignatura cuando simplemente tienes dos horas productivas de esas ocho horas. Por eso yo creo que es mucho más importante centrarse en la calidad de estudio que en la cantidad de estudio y es algo que creo que también hice mal en primero de bachillerato. Por eso recomiendo hacer, y eso seguro que lo escuchasteis mucho, jornadas de estudio mucho más cortas con descansos continuos que nos permiten airearnos, olvidarnos de la lección, de lo que estamos haciendo y de alguna manera centrarnos más en uno mismo. Para luego volver a estudiar y volver a centrarse únicamente en los estudios. 100% recomendado porque si no vamos a acabar obsesionándonos, vamos a frustrarnos y no nos va a entrar nada en la cabeza. Pero es que si sabéis la de veces que me pasa esto a mí y luego nos ponemos R que R que tiene que entrar, R que R y no entra. Si en algún momento estáis estudiando y veis que no estáis siendo nada productivos, que no os entran las cosas, parad, relajaros, pensar un poco en otra cosa, meteros en YouTube, si tenéis Netflix, Netflix, si no cualquier otra cosa, ver una serie y en el momento en que os veáis relajados poneros de nuevo a estudiar porque si no, no va a funcionar. Y en relación con lo que acabo de decir, quiero dar también otro consejo que es otro de mis objetivos para segundo de bachillerato y es no fijar una nota concreta que tú quieres llevar en un examen sino fijar una cantidad de tiempo, de dedicación, de estudio. Con esto quiero decir que cuando nosotros estamos estudiando para una asignatura sabemos lo que dedicamos a esa asignatura pero no sabemos cuál va a ser el resultado porque hay muchas cosas que impiden que incluso sabiéndonos toda la materia podamos llegar a un 10. Es muy difícil conseguir un 10 en una asignatura porque no solo tienes que sabértelo todo sino que también tienes que saber afrontar aquellos problemas que siempre hay en los exámenes y que al fin y al cabo no vienen explícitos en la materia que hay que aprenderse. Por esto quiero recomendar que no nos obsesionemos tanto con la nota que hay que sacar sino con el tiempo que le hemos dedicado a algo, las horas que vamos a estudiar para ese examen. Creo que es mejor contabilizar estas cosas que contabilizar la nota porque hacer lo último siempre te va a llevar o probablemente te va a llevar a una sensación de fallo, de tristeza cuando no consigues alcanzar los resultados que te habías propuesto mientras que si simplemente contabilizas las horas sabes que has dado lo mejor de ti mismo has hecho todo lo que pudiste para sacar la nota que tienes y que está ahí gracias a tu esfuerzo ya sea 10 horas, 2 semanas, X semanas está ahí debido a que tú hiciste todo lo posible para sacar la mejor nota posible. Bien, y ahora algo que igual suena un poco en relación con lo que acabas de decir yo voy a intentar y es mi objetivo para el curso 2018-2019 superar mi media de primero de BATS. Esto puede parecer que, como he dicho antes, es fijar una nota y no unas horas de esfuerzo pero no es algo con lo que vaya a obsesionarme sino algo que me gustaría hacer como un reto a mí misma es decir, sin contar los exámenes que voy a ir haciendo a lo largo del curso que es en los que me voy a centrar más en el esfuerzo quiero intentar llegar un poco más allá y si no lo consigo, bueno, sería muy triste pero me he fijado esto y espero poder conseguirlo es algo irracional, creo que es una forma de competir contra mí misma ver si he conseguido superarme con el tiempo, si he mejorado si soy capaz de seguir todos estos pasos que hoy os estoy diciendo porque de alguna manera estos consejos y estos propósitos que tengo para el curso 2018-2019 son para poder alcanzar una mejor nota que el año pasado es decir, son para corregir los fallos que tuve el año pasado así que siguiendo este pensamiento deberían llevarme una mejor nota pero nunca se sabe si queréis ver el vídeo de reacción a mis notas de primero de bachillerato os lo dejaré por ahí para que podáis verlo y en los comentarios dejar vuestras opiniones, vuestros consejos y también vuestra experiencia en ese curso o en cualquier otro curso para apoyarnos mutuamente entre todos y de alguna manera mejorar juntos fin del paréntesis este que acabo de hacer aquí tan motivador bien y en relación con eso también quiero decir que en el caso de malos resultados no valores únicamente el resultado que has obtenido sino todo lo que se encuentra detrás de ese resultado ahora este esfuerzo de dedicación, de aprendizaje, de atención en clase de estudio, de ejercicios, de práctica piensa en todo eso porque al final una nota es una nota pero detrás de esa nota hay un proceso muy importante que de alguna manera te van a llevar a que en el siguiente examen puedes hacerlo muchísimo mejor y lo importante no solo es la nota sino lo que se aprende, es decir, nosotros no vamos al instituto o al colegio para tener un número grabado en una hojita no, nosotros vamos allí para aprender, para saber cosas nuevas y eso es realmente lo importante, lo que te va a servir en tu día a día porque igual sacas una mala nota pero en el futuro, aunque la nota sí que importe lo más importante para el desarrollo de cada uno de los seres humanos es el conocimiento que hemos ido obteniendo a lo largo de los años y eso no te lo da una nota, un número, un papel eso te lo da tu esfuerzo, tu dedicación y tus ganas de aprender así que no te centras únicamente en la nota sino céntrate también en lo que está detrás y si has visto por alguna razón un fallo en lo que te ha hecho conseguir esa nota no te deprimas sino trata de reflexionar sobre cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez porque deprimirte por una nota solo te va a llevar a rendirte a decir que hasta aquí llegamos a no querer dar lo mejor de ti mismo mientras que reflexionar te va a llevar a pensar en el siguiente examen lo voy a hacer mejor no voy a cometer este fallo y a darte cuenta de todo lo que has aprendido para conseguir esa nota por muy mala que sea bien, otro consejo que quiero darle a mi yo del 2018-2019 y a todos vosotros que estáis viendo este vídeo es estar 100% en las clases casi siempre en un examen para alcanzar la mejor nota vas a tener que haber estado atento en clase y saber algunos detalles que los profesores han dado a más y que al final solo consiguen poner los alumnos que sí que estuvieron atentos que sí que estuvieron atentos mis perros y es algo que considero muy muy importante que probablemente no vaya a conseguir pero que es uno de mis propósitos y a ver qué tal utilizar y llevar siempre mi agenda al instituto bien, para aquellos que no lo sabéis soy una obsesionada de las agendas pero una vez que llego a marzo bueno, igual marzo no, pero abril siempre empiezo a descuidarme un poco dejo de llevarla, de apuntar las cosas porque estoy muy estresada con los exámenes y al final acabo perdiéndome cosas que había que hacer páginas que recomiendo a los profesores para estudiar los exámenes obviamente no siempre los tengo apuntados pero siempre se me pierde algo o escribo las cosas en papelitos o pregunto cosas a compañeros y yo creo que el orden es una cosa muy importante aunque yo sea una persona muy desordenada y quiero mejorar eso llevo proponiéndome mejorar mi orden desde primero de la ESO y nunca lo he conseguido realmente el año pasado conseguí hacer grandes cambios mejorar muchísimo con mi agenda y con mi organización en clase pero este año quiero hacerlo incluso mejor así que por favor Aldara lleva la agenda a clase todos los días he grabado un vídeo sobre mi agenda 2018-2019 que podéis ver en mi canal así que os la recomiendo muchísimo y espero que lo veáis un consejo más práctico para mi yo del 2018-2019 y para todos vosotros es que organicéis la semana antes de la llegada de los exámenes en jornadas de estudio es decir, que no dejéis todo para el uff, el collar que no dejéis todo para el momento en el que os dicen que va a haber un examen aunque sea con mucha interacción sino que a medida que se van dando nuevas cosas en la clase vayáis estudiando lo que se va avanzando ya sea historia, matemáticas practicando a medida que vais avanzando en clase y estudiando nuevas cosas porque esto os va a facilitar muchísimo la vida y sobre todo y eso es muy importante tanto para mí como espero que para todos vosotros no le dediquéis más tiempo a aquello que os gusta y menos tiempo a aquello que os disgusta porque eso nunca tiene buenos resultados recordad dedicar más tiempo a aquello que más os cuesta sé que es difícil que siempre nos gusta más estudiar algo por lo que mostramos interés y que al fin y al cabo está relacionado con aquello que queremos hacer en el futuro pero las notas son las notas y si queremos buenos resultados en todo no podemos descuidar aquello que realmente nos hace bajar la media porque al final vamos a tener malos resultados y adherirse al plan semanal hacer un plan sobre qué vas a estudiar cada día mientras aún no tienes exámenes y seguirlo al pie de la letra porque si no al final siempre vas a acabar haciendo lo que más te gusta no podemos dejarnos llevar por nuestros gustos y por nuestro estado de ánimo para ver qué vamos a estudiar porque todo necesita un mínimo de horas de estudio que al final si no seguimos los plannings y si no vamos estudiando a medida que va avanzando no vamos a lograrlo para llegar al 10 o a la nota que os hayáis propuesto y por último este consejo lo digo principalmente para la gente que se enfrenta por primera vez al instituto o que va a cambiar de colegio o que es nuevo sea por lo que sea no te dejes llevar siempre sé tú mismo no te dejes llevar por esa sensación de la popularidad que tantas veces vemos en las películas de ser guay y hacer cosas que en un principio crees que no son correctas pero que simplemente por llamar la atención o por gustar a la gente vas a hacerlas porque los demás lo hacen siempre sé fiel a lo que tú crees a tus valores y mantente alejado del drama porque al final nunca trae nada bueno igual que las relaciones tóxicas siempre vamos a saber quiénes son nuestras verdaderas amistades en quién podemos confiar y yo creo que es muy importante seguir manteniendose cerca de aquellas personas que siempre nos han dado seguridad aunque queramos abrirnos a nuevas personas que eso está muy bien yo también lo he hecho pero siempre estar seguros de qué es lo que nos conviene de que nos va a traer más bien que mal de que no va a ser una relación tóxica y de que no va a distraernos a lo largo del tiempo y por lo tanto empeorar nuestros resultados y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado muchísimo si es así darle a me gusta y suscribiros a mi canal para nuevo contenido espero que mucho más rápido que los anteriores vídeos por los que habéis tenido que esperar de nuevo perdón a todos mis suscriptores por la espera pero nuevo contenido se acerca empiezan las clases y voy a hacer un montón de vídeos que me habéis propuesto y que yo he declinado porque estábamos en verano y creí que no era el momento adecuado pero ahora van a llegar y espero que os guste mucho así que chao y nos vemos en otro vídeo adiós